Cada tarde te... Y al ponerse el sol Sale a pasear por la calle mayor Su Pamela gris Su traje de amidón Perfumes de jardín Botines del charol Lady, Lady, Lady Se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años Que dejó atrás su juventud Algún día de verano Le quebró un desengaño Lady, Lady, Lady Vive en su mundo de cristal Cree que algún día Él volverá Vive de alquiler En una habitación Colgada en la pared La foto de un señor Su vida transcurrió Su vida transcurrió Su vida transcurrió En nubes de algodón En sueños de papel En sueños de papel En busca de su amor Lady, Lady, Lady Se pintan los ojos de azul Se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años Que dejó atrás Que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano Le quebró un desengaño Lady, Lady, Lady Vive en su mundo de cristal Cree que algún día Él volverá Lady, Lady, Lady Se pintan los ojos de azul Cree que algún día Él volverá Lady, Lady, Lady Lady